bueno amigos el día de hoy vamos a aprender a elaborar un arco de globos sin pero sin ayuda de un tubo sin que se sostenga de un tubo bien los materiales que vamos a utilizar son dos bolsas de globos número 7 como podemos ver aquí y un inflador si no tienen un inflador eléctrico podemos usar esto que es manual bien empezaremos inflando cuatro globos para así formar una rosa los el tamaño del globo tiene que ser mediano no muy inflado porque fácilmente se puede reventar aquí están los cuatro globos como podemos ver luego que le vamos luego que hayamos inflado los globos nos va a quedar de esta manera ahora vamos a tener que unirnos formando una rosa a para eso también vamos a necesitar la ayuda de una cinta de una cinta de agua delgada ahora amigos una vez que hayamos formado la rosa con los globos vamos a sostenerlo firmemente y con la ayuda de una cinta colocaremos aquí ya hemos empezado así va a quedar nuestro nuestra decoración con globos lo que vamos a hacer es ponerlo vamos a poner en forma de cruz el globo y sostenerlo firmemente ahora con la cinta vamos a pasar y empujamos un poco para que el globo no se salga y vamos a pasar por cada uno de los globitos de la cinta para que se mantenga firme y fuerte vieron así va a quedar cada uno cada uno de los globitos que vayamos formando sin la necesidad de un arco bien amigos como podemos ver ya hemos finalizado el trabajo está toda la cadena de globos lista y los colores han sido variados ya que vamos a tener una fiesta infantil para niños sin embargo usted puede elegir el color de su preferencia puede combinar solo dos colores o el color que usted le gusta muy bien entonces si le gustó este video puede suscribirse a nuestro canal y dale like y comentar abajo gracias 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 Gracias.